¡Hola a todos! ¿Qué dos pruebas sencillas podemos realizar en un calefactor, el típico de una única resistencia, de tener colocado debajo de la mesa camilla, de la mesa redonda, antes de enchufar el mismo a la red eléctrica y que nos pueda pegar un petagrazo? Pues nada, si ha llegado a nuestros hermanos algún tipo de calefactor de este tipo, dudamos en qué condiciones está, vamos a ver qué dos pruebas podemos realizar fácilmente La primera que podemos realizar en la toma de enchufe es comprobar si su resistencia está en buen estado, si no está cortada Comprobamos, como es un calefactor para España, para 230 voltios, la resistencia tiene unos 75 ohmios No lo he comentado, el polímetro está en la escala de ohmios, la escala de 200 y pitido, cables en común y en medida de ohmios Medimos y ya digo, tenemos unos 75 ohmios, inicialmente la resistencia estaría ok Activamos el termostato para ver si corta o no corta y el mismo corta, termostato estaría bien también La segunda prueba que vamos a realizar es comprobar si está derivada a masa, si está aterrizada, como decís en algunos países La resistencia, si tenemos una derivación Dejamos una de las puntas del polímetro en uno de los polos y con la otra punta tocamos el terminal de toma de tierra Nos está dando 1,5 ohmios, por lo tanto la resistencia está derivada Vamos a cambiar al otro polo, a ver si nos da también una medida similar Y nos da prácticamente la resistencia que tiene la resistencia interna del aparato Pero nos está dando una comunicación con la toma de tierra Por lo tanto tenemos una derivación clara de la resistencia del aparato a la toma de tierra Por lo tanto la resistencia está quemada La misma debería dar infinito, debería dar esta medida 1 punto Como que no tenemos una continuidad eléctrica Cuando realmente nos está dando continuidad eléctrica Por lo tanto resistencia quemada Es un calefactor muy viejo en este caso Está bastante deteriorado ya Y según la avería que está dando no merece la pena ni desmontarlo Porque el problema es que la resistencia se suele cortar Se suele partir internamente Y de todas maneras el recambio de uno de estos aparatos Primero no lo localizas Y segundo vale tanto como un aparato nuevo Por lo tanto el aparato no se puede reparar Esta avería que hemos visto ¿Cómo la veríamos realmente si no tuviéramos polímetro para poder realizar las medidas? Lo primero que veríamos es que nada más enchufar a la toma de corriente El calefactor nos saltaría el diferencial de la vivienda En caso de que tengamos instalado el mismo Ya digo, nada más conectar nos salta el diferencial Lo segundo es Si no tenemos interruptor diferencial en la vivienda instalado Hay viviendas que no lo tienen Para Europa es totalmente obligatorio Pero bueno, hay países que no lo utilizan ¿Cómo veríamos el problema en el calefactor? Pues sencillamente si tocásemos por ejemplo La chapa del mismo Y el suelo Nos daría calambre Tendríamos un voltaje entre la chapa y el suelo Cuando entre la chapa y el suelo No tenemos que tener ningún tipo de voltaje La misma tiene que estar a potencial cero Al mismo que tenemos en el suelo Por lo tanto no tocaría dar calambre Cosa que en estos momentos Si que estaría dando Pero ya digo Para una vivienda para España y Europa Directamente nos saltaría el diferencial Pues nada Espero que os sirva de utilidad Que os haya gustado Un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!